Bueno, ahí está Marco Antonio Rodríguez, ordenando el trabajo en esta segunda parte, donde, ¿qué vamos a decir? Que Honduras pasó por encima de Costa Rica, aprovechó todas las oportunidades que tuvo, generó el fútbol necesario para hacer lucir mal al equipo nacional, y este gol de Carlos Pavón a los cinco minutos ya anticipaba lo que vendía después, porque vean ustedes cómo, cómo tan rápido se vuelven a expresar los errores que habíamos apuntado en la primera parte. Sacó provecho Honduras de la debilidad de Costa Rica, también sacó ventaja de sus individualidades, Pavón le mete el cuerpo, gana Freddy y a los cinco minutos ya convierte el gol, y hoy me parece, don Mario, que ratificó las deficiencias que tiene Costa Rica en su última línea, y también hay que decirlo, me parece que no solamente ahí, sino en la misma segunda línea, porque al adversario hay que contenerlo, y manejamos una línea de cuatro que es floja, pero en la contención no hay fuerza. Pero la Copa de Oro era para eso, precisamente para ir a corregir, para ir a fortalecer, un funcionamiento que hoy de nuevo se cayó, pero aparatosamente en el equipo. Ha fallado la lectura, don Mario, de los partidos, de la capacidad de los adversarios, después del segundo gol llegamos varias veces, pero nos faltó contundencia, esa contundencia que mete un equipo en el juego cuando esa de Freddy como para gol, y parecía que Costa Rica podía, y luego ya se le rompió el juego y Honduras hizo cambios, cuando aparece Rambo de León por Ramón Núñez y Honduras nos despedaza. Ahora, Honduras sin ser Everardo un poderosísimo equipo, desnuda las deficiencias del equipo nacional que estamos apuntando. De local es muy fuerte, Honduras. De local es muy fuerte. Le ha ganado a todos. Por eso hemos insistido en que la localía en este proceso es fundamental. Pero además, lo que incomoda un poco es ver estas barbaridades, estas lagunas defensivas. O sea, está bien que un equipo sea fuerte como local, pero si además le facilitas el camino, como lo ha hecho Costa Rica hoy, yo creo que Honduras no necesitaba tener de socio a Costa Rica para ganar hoy. Aquí Pabón se le fue, y vimos, en el uno contra uno, los hondureños ganaron en el mano a mano. Tuvieron espacios, esta era una jugada que le pudo haber dado a Costa Rica el descuento. Bolaños no logra acomodarse bien, y ya luego cuando se tarda, pues pierde la oportunidad frente a la portería de Valladares. Destacar sí el aporte de Bolaños, me parece que Cristian entró con muchos brillos, con muchos deseos, pero no alcanza. Cuando estás en medio de un partido que se te está yendo de las manos, conforme avanza el tiempo. Freudlán ingresó para intentar dar algún soporte. Aquí está también de Bolaños cabeceando a un lado. Era el momento en que Costa Rica se acercaba, intentaba arribar ahí con algún chance, al frente de la portería de Valladares. Pero Honduras, Honduras tuvo muchas ocasiones. Esta de Rambo de León, un tiro libre de Ricardo. Y distancia, ¿verdad? Mucha distancia, observemos. Ve la defensa otra vez. Rompiendo la defensa en velocidad. Una defensa que le costó. No, no, qué terrible, Gerardo. O sea, esa defensa de Costa Rica, vean. Esta es la jugada de Melvin Valladares, don Mario, sobre el minuto 90. Melvin Valladares. Yo insisto, primera línea, es decir, línea de recuperación. El gol de Carlos Costa en primer tiempo, igual, solo recibe y anota. Nula, ve aquí la coordinación. Pero también es que permite el pase, permite el lanzamiento y luego... Tiene tiempo de todo, Gerardo. No hay que tirárselo a los pies de un jugador que domina la pelota. ¿Qué es el error aquí, Darío Delgado? No lo aguanta. Recibe, baja, se hace el autopase. Barrida. O sea, eso lo decía el maestro Bora. El central, los en defensa no tienen que tirarse en el área de Navarrida. No, no, vea, y vea esto, bueno, no, ya que... Rota totalmente la línea defensiva. Se dieron la luz de llegar cuatro contra dos, ¿viste? Le pasaron por encima, así. Bueno, cuatro a cero. Parón en seco al líder de la hexagonal. Costa Rica a meditar, a analizar. Y a tomar decisiones. Y a tomar decisiones urgentes. El tiempo premia. Estamos en el momento clave del proceso eliminatorio. No deben permitirse este tipo de errores y deficiencias. Recordemos que se había roto la defensa para mejorar. Armando Alonso regresaba, había salido Wallace. Esos remiendos que hemos hecho atrás, don Mario, no nos ha servido. Pero no nos olvidemos también, para cierto tipo de juego, sobre todo visita a la fortaleza en la recuperación. No se puede plantear un juego así. En un mano a mano, porque tampoco tenemos contundencia en ataque. Un equipo blando. Ha perdido hoy. En forma humillante. Cuatro a cero ante Honduras.